El Rey de la Cumbia El Rey de la Cumbia Y de México pa' Colombia La Cumbia se fue sana, pa' que bailen con ganas La Cumbia se fue sana, pa' que bailen con ganas La Cumbia se fue sana, pa' que bailen con ganas La Cumbia se fue sana, pa' que bailen con ganas La Cumbia Echa el sabor Con el Rey de la Cumbia Llegaron los Gabilanes, los Reyes de la Cosa Llegaron los Gabilanes, los Reyes de la Cosa A bailar en la Cumbia, que la Cumbia se provoca A bailar en la Cumbia, que la Cumbia se provoca A bailar en la Cumbia, que la Cumbia se provoca A bailar en la Cosa A bailar en la Cosa A bailar en la Cosa A ese portal de Colombia, para Japón y la China Esa es la cumbia pa' oriente, esa es la cumbia latina Esa es la cumbia pa' oriente, esa es la cumbia latina ¡Oh, chingo! Vente, vamos a bailar a cumbia ¡Bueno! Vaya nuevamente un saludo Allá para AMC Studio Home En la ciudad de Cardell, Pera Cruz ¡El cabrón y! ¡Puepale! ¡Ey! Quisiera ser el pájaro sin sonre, para cantar a mi morena Quisiera ser el pájaro sin sonre, para cantar a mi morena Volar, volar, yo volaré de noche, de barranquilla canta ajena Volar, volar, yo volaré de noche, de barranquilla canta ajena ¡Claro que sí! ¡Vaya saludo ya! ¡Para José Alberto! ¡Hasta Rincón! ¡Hasta Rincón! ¡Hasta Rincón! ¡Hasta Rincón! ¡Hasta Rincón! ¡Hasta Rincón! Oye Miguel Tostado, yo te salgo de mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 tenmin' Ni Hayatel Oye Miguel Tostado, yo te salg wrong Oye Miguel Tostado, yo te salgo de mal ¡Tac dépendo! Yo te salgo bien Mi papá me pegó ayer Buscando a Charabusca Por buscar la Charabusca Buscando a Charabusca Por Carlitos me pillé Buscando a Charabusca Era suya la trama nunca Buscando a Charabusca O alguno que la contó Buscando a Charabusca Cuando Carlos me sentó Buscando a Charabusca El pie se me dejó Buscando a Charabusca El fue quien me lo dejó Buscando a Charabusca Ay, ay, ay Esplenciales El rollo de la cumbia Ay, al sonar los tambores Esa negra se maña Al sonar de la caña Pa' sobernos sus tambones Esa negra es soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colora Por eso le digo mi negrita linda Ven pa'ca Con la pollera colora Vaya pa'ca Mira como baila Mira ya Con la pollera colora Mira como goza la negrita soledad Con la pollera colora Vaya pa'ca Mira como baila esa negra Con la pollera colora Pa'ca la baile soncito Vaya saludos Allá por toda la gente Con la pollera colora Sonido La que goza la negrita Con la pollera Con la pollera Ay Mira con ese movimiento Disperación ella me da Mira como baila esa negra Mira que movimiento De cadera las manitas Mira como baila esa negra Mira como mueve la cintura Mira como goza esa negra Con su pollera colora Por eso le digo mi negrita linda Ven pa'ca Con la pollera colora Vaya pa'ca Mira como baila Mira ya Con la pollera colora Mira como goza la negrita soledad Con la pollera colora Vaya pa'ca Mira como baila esa negra Con la pollera colora 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 Con la pollera coloreal Con la pollera coloreal Con la pollera coloreal Oye Jaime Valls Con la pollera coloreal Se fue Gracias por ver el video.